Hey, ¿quieres tener unos bíceps, conejos o molleros como los míos? Sin necesidad de ir al gimnasio y sin necesidad de utilizar pesas Ok, ponte listo, aquí te lo voy a decir, solo en cuatro pasos Ahí te va Posición Cabeza de caimán Hola, soy caimán Caimán al ataque Caimán regresa Hola, ya llegué Cierras puño Palabras mágicas Tómala, que tómala, que tómala, pichón Otra vez, posición Cabeza de caimán Hola Caimán al ataque Caimán regresa Ya llegué Cierras puño Tómala, que tómala, que tómala, pichón Ok, fácil, ¿no? Tómala, que tómala, que tómala, pichón Tienes que decir esas palabras porque tu cerebro es la orden que le manda a la masa muscular para que se desarrolle Tómala, que tómala, que tómala, pichón Ahora, mucha gente me pregunta que por qué la mano aquí Sí Sí ¿Por qué la mano aquí? Es para que no se te vean los pelos del sobaco